¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos a través del Equipo Nacional Fútbol en nuestro canal de YouTube, repasando un poco la historia del club atlírico Colón. Está cumpliendo años Colón y la idea es repasar un poco los jugadores más influyentes, más trascendentales a lo largo de toda su rica historia deportiva. Ya sabés, tenés que suscribirte a nuestro canal, le das like a esta producción, te suscribís, activás la campanita de notificaciones y podés estar al día con todo nuestro contenido. El puesto número uno es para Elvici, Esteban Oscar Fuerte. Es el goleador histórico de Colón, el jugador con más presencias y el goleador además de la provincia de Santa Fe. Sus goles están relacionados a las mejores épocas de Colón. Logró un subcampeonato, fue goleador, ganó la mayoría de los clásicos y fue vendido dos veces en una cistra millonaria a Europa. Es, sin lugar a dudas, un símbolo de Colón. En el puesto número dos aparece La Chiva, Edgardo Dimeola. Muchos no lo vimos jugar, pero fue un goleador histórico de Colón. En el 77, por ejemplo, detenió un clásico con un gol. Además, fue el primer 9 de la selección argentina de César Luis Menotti, que después, recordemos, ganó la Copa del Mundo del 78. La Chiva Dimeola no podía faltar en el podio de los mejores de Colón. El puesto número tres es para El Loco, Gabriel González. Llegó desde Paraguay y fue la figura de Colón en el ascenso del 95. Además, fue siempre figura en los clásicos, donde marcó tres goles para obtener dos triunfos. En primera no tuvo un buen desempeño, pero fue un símbolo de Colón, sobre todo en el ascenso. En lo que fue el ascenso a primera, después de aquellas 14 temporadas ininterminables para Colón. El Loco es amado por los hinchas sabaleros. En el puesto número cuatro aparece el uruguayo Marcelo Saralegui. Marcó uno de los goles más importantes en la historia de Colón. Fue en 1997 ante Independiente en un desempate para determinar qué equipo jugaba la Copa Libertadores. Saralegui anotó ese gol después de un borde de Elvichi Esteban Fuertes, un jugador con clase que siempre aparecía en los momentos difíciles. En el puesto número cinco está José Luis Poroto Saldaño. Poroto Saldaño jugó entre el 75 y el 77, pero dejó su marca en Colón. Le hizo dos goles a Unión en Clásicos. En dos temporadas marcó 24 goles con la camiseta de Colón. Tenía un buen físico y en el área era letal. En el puesto número seis aparece el primer entrenador, Francisco Pancho Ferran. Fue el hacedor del subcampeonato del clausura 97. Entrenador serio, trabajador, respetado por todo el ambiente futbolístico. Marcó una época en Colón donde el equipo era ganador, vencía a los grandes y era protagonista. Su paso como manager no fue feliz. Se fue con el equipo al borde del descenso y haciéndole juicio al club. En el puesto número siete el primer arquero, José Pablo Burtovoy. Fue el héroe de Colón en los penales de la Copa Libertadores ante Olimpia de Paraguay en el 98. Atajó cuatro penales para que Colón pase a cuartos de final. Si habría que elegir un momento en la historia de Colón, ese creo que no puede quedar afuera. En el puesto número ocho aparece el negro, Orlando Medina. Llegó a Colón a fines del 64 y fue campeón en la primera B en el 65. Fue un jugador de una técnica y un dominio de pelota como pocos. Pasó a Boca donde también fue campeón. La mancha fue el DT en la derrota en el clásico contra Unión en la final del 89. El puesto número nueve para Adrián Chupete Marini. Marini fue una gran figura de Colón en los torneos de ascenso en la década del 90. Su aparición en la primera división fue destacada. Hizo goles en los clásicos, pero el más recordado se lo marcó a San Martín de Tucumán en la primera final por el ascenso en el 95. Muchos dicen que gran parte de ese logro se concretó con el tanto de Chupete. En el puesto número diez, Demetrio Goff. Fue el jugador que le anotó el segundo gol al Santos de Pelé después de recibir un centro de Luis Montoneta López. Colón ganó dos a uno. La gesta deportiva que ocurrió en el 64 le puso al estadio de Colón el monte de cementerio de los elefantes. Si llegaste hasta aquí tenés que suscribirte, darle like, activar la campanita y estar al día con todas nuestras notificaciones. Nos encontramos en cualquier momento.